A mí también, no solo por la diversidad que hay en el video, sino porque también recalca algo que la gente inventa y la verdad no existe, que es quién es la reina en la industria de la música y aparecen, no sé, Ariana Grande, Lady Gaga, Cardi B. Lo que antes eran Britney Spears, por ejemplo, también, la reina del pop. Y tiran la corona para arriba porque la verdad no es que hay una reina, las reinas son todas. Aparte, o sea, la comunidad, la industria musical es enorme. O sea, ¿cómo elegís una, la mejor, es de tantas? Porque además todas tienen como su tipo de música, no es que todas tenemos, pero muchos hacen como esta diferencia de, todas tienen diferentes tipos de música. O sea, la verdad es que no es así porque al fin y al cabo todas escriben y cantan de acuerdo a lo que ellas piensan. Claro, claro. Ponerle, también se dice que hay como reinas en los tipos de música, ponerle, se decía que Nicki Minaj era la reina del rap. Hasta que llegó Cardi B y era como que era alguien, eso ya es, tipo, preferencia de cada uno. Yo ponerle, prefiero a Cardi B porque me transmite otra cosa, me transmite otra sensación de emoción. Que capaz a August prefiere a Nicki Minaj porque, no sé, tiene más experiencia. Sí, simplemente le gusta más. Claro, o sea, no hay que generalizar a una como es la mejor. Claro que no. Es una cuestión de gustos, cada una tiene su esencia, cada una transmite cosas distintas a las personas. Claro, hasta te puede gustar, tipo, ponerle, canta a una persona algo más clásico, tranquilo, y no te copa tanto, pero canta un hip hop, un reggaeton y te encanta. Entonces, depende de la sensación que te transmita. Claro, pero una de las cosas que más me gustó de este video es la diversidad, que se muestra. O tenés a una persona que es como drag queen, tenés a otras personas que, no sé. Sí, sí. Pero se dan cuenta, tipo, de diferentes ambientes, claro. Claro, deja un re lindo mensaje. O sea, yo era la primera vez que lo veía, las chicas lo recomendaron y yo les, como sé que les encanta la música, les confío. Y, no sé, se ve, se transmite mucha alegría, mucho color. Mucha emoción, claro. Claro, hay colores claros, colores vibrantes, como que se transmite la alegría y la emoción que siente esta gente. Sí, esa es una de las cosas más importantes, lo que acabas de decir, el tema de los colores. Porque los colores así llamativos y qué sé yo, siempre son los que muestran alegría. Y cuando pones un video con colores así oscuros, como negro, marrón o cosas así, siempre suelen ser videos así de... Más deprimentes, tipo los de Billie Eilish. Algunos. Pero hasta hay videos, más que nada, que la canción puede ser triste, tranquila, pero el video tiene color. Ponerá, hay un video de Billie Eilish, justamente, que se llama Baby Egg, que el video está con mucho color vivo. Pero la letra es más... no sé si triste, pero más tranquila. Y como que tenés una mezcla ahí de emociones como que... no sé ni siquiera cómo explicarlo. Bueno, para este tercer bloque les vamos a recomendar algunas películas y series que salieron hace poco o ahora ya están por salir. Primero tenemos el segundo capítulo de It, que yo vi la primera y la verdad es muy buena. Este segundo capítulo se estrena el 5 de septiembre, esta semana. Y también se estrenó el 29 de agosto una película sobre un asesino en serie llamado Ted Bundy, que la verdad me intriga mucho ir a verla. Yo salí en un par de documentales también sobre este hombre, que me interesa un montón, pero también escuché que te da una sensación rara verlo, porque... A ver, es un asesino, no es algo lindo, pero no sé, me lo estoy replanteando verlo o no, porque capaz me da una sensación triste y fea en que no quiero. No está basado en hechos reales, ¿no? ¿Ted Bundy? Sí, 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 fue una sensación en serie, hace muchos años, no me acuerdo exactamente hace cuánto. Pero con It lo mismo, no tiene una trama muy que te enganche, pero yo la primera vez que la vi, la vi con la mitad, los ojos entrecerrados, porque la música, los sonidos que le pusieron, te da como, te intimida. También te sumerge demasiado en la película entre todos los que nos habíamos visto. Y eso que no la vi en el cine, me imagino viéndolo en el cine y no la... Sí, y me salgo en el cine. A mí me ha pasado de noche, no salir. Bueno, a mí me había pasado una vez que fui a ver una película de terror al cine, que era El Conjuro 2, había recién salido, y fui con unos amigos, y era a la tarde, a la tarde fuimos. Llegamos y nos habían dicho que la película que queríamos ir a ver antes de El Conjuro 2, no podíamos entrar a la sala, por lo que tuvimos que buscar otra. Entonces fuimos, entramos, la vimos, y yo estaba con los ojos cerrados porque no me daba miedo, ya el hecho de haber una monja ahí horrible, no. Y me acuerdo que una parte re graciosa del hecho de cuando fuimos a verla, fue que la gente que estaba atrás se había asustado y tenían los pochoclos, y nos tiraron encima, y fue como, tipo, estaban comiendo, qué sé yo, y en la parte donde aparece la monja de cerca, tiraron los pochoclos y nos cayeron todos encima. Yo me acuerdo, hace uno o dos años salió una película de la momia, que la fui a ver con, la fui a ver con ellas y con un par de gente más, y hay una escena que muestran como el techo y como que todo, bichos, no sé si eran antes que eran, eran bichos, y a mí me dan asco los bichos, tengo pesadillas con bichos en todo el cuerpo. Y de verdad, tipo, yo estaba, o sea, no sé qué pensé, pero yo estaba viendo la pantalla y dije, ¿qué es eso? Porque dije, son gotas, qué sé yo. Y yo tenía un amigo al lado que me hace, tipo, esto, y yo, no sé, casi me levanto y corro de ahí, y después me enteré que eran bichos. O sea, eran bichos. Ah, horrible. Bueno, siguiendo con el tema, también se estrenó hace poco la última entrega de la película de Disney, Descendientes 3. La gente puede tener 16, 18 años, y siempre nos va a encantar esa película, la verdad que es muy buena, y más sus canciones. Sus canciones son espectaculares. O sea, yo ni vi la película todavía, o sea, salió hace más en Estados Unidos, pero hace poco salió en Argentina. No la vi, y el soundtrack me ya me los entero. Está muy bueno. Sí, sí, hasta ahí. Repito, canciones tristes que me gustan, que no sé, las disfruto escuchar. Sí. Y ahora... Perdón. Y ahora pasamos con las series que hace poco se estrenó en la tercera temporada de Las Chicas del Cable, que es una serie que con Maru amamos. Desde el momento que la salió, unas amigas mías me dijeron, Ay, la tenés que ver, está re buena. Y yo dije, bueno, sí, después la veo. Bueno, la puse a un lado, pero también a otras. Y me acuerdo exactamente el primer día que la vi. Mi hermano estaba festejando su cumpleaños en el patio, y el patio está al lado de mi cuarto. Y yo no podía dormir, lógicamente. Tengo la música al palo acá en la oreja. Y dije, bueno, ¿qué hago? No puedo dormir, no lo voy a tener. Y dije, bueno, la veo, es cortita, tiene ocho capítulos, nada más, cada temporada. Y ya la empiezo. Me la terminé esa noche. La habré empezado a las... A las una, dos, por ahí. A las seis, yo la terminé. O sea, así de rápido la ves. F***. También tenemos la tercera temporada de Stranger Things, que si sos muy fan, con el último capítulo llorás. Yo lloré, una amiga también lloró. Yo no la vi todavía. Yo tampoco la terminé. Entonces cuando me dicen, ay, lloré. No sé cómo, la miro, no la miro, bueno, malo. Mal. Me dijeron un par de cosas ya, no sé si va a ver o no, porque yo no hice toda la temporada. Pero no sé si quiero. También el 23 de agosto salió la tercera temporada de 13 Reasons Why, que no es de mis favoritas, pero sí trata temas actuales y más que nada en un adolescente, que es importante que se hable. Y por último, no, por último no, el próximo viernes 6 de septiembre, se estrenará la segunda temporada de Elite, que es otra serie española, y que estoy muy, muy, muy emocionada. No me acuerdo cuando salió la primera. No sé. Hace como un año o más. Sí, más o menos. Me encantan las series españolas. Si ven mi lista de Netflix, son el 90 o 95% de todas series españolas. No sé, me encanta cómo hacen el trabajo. No sé qué don tienen. ¿Y la Casa de Papel? Y la Casa de Papel también salió ese poco, el 19 de julio. En un día me la vi. O sea, también son ocho capítulos, no son muchas, pero... Pero que la trama te relleva. Sí. Y como que te metes en la historia del personaje y no sabés qué va a pasar. Es tan cambiante lo que pasa que no sabés qué va a pasar. Bueno, para cerrar el programa, hablemos un poquito del reciclaje, que también, por suerte, se está tomando más conciencia de cómo estamos en el planeta y que necesitamos hacer algo ya. Me parece bueno que se empiece a hablar en el colegio. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una campaña de reciclaje donde algunos alumnos de nuestro curso van a hablar con los chicos de primaria. Nosotros haciendo algunas de ellos. También, para que sean más interactivos, pensamos hacer actividades dependiendo del grado con el que estemos en el momento. Por ejemplo, con los más chiquitos, estábamos pensando hacer un Frankie. Un Forky. Perdón. Un Forky. Ahí podemos ver, de hecho, el logo, el isologotipo que diseñamos, específicamente nosotros, para la campaña de primaria. Que, de hecho, al principio iba a ser una campaña toda junta. No habíamos pensado una para primaria, una para secundaria. Pero cuando vimos los logos que se fueron presentando, decimos por qué no. Aparte, también después nos dimos cuenta que el mensaje se puede dar de distinta manera en secundaria que en primaria. Que en primaria, para adaptarlo más. Claro, o sea, en secundaria ser un poco más directo, más fuerte, y en primaria no hablan de arro, pero con el mismo fin. Claro. Claro, bueno, una de las cosas que pensábamos hacer era hacer un Forky, que es de la película Toy Story 4. Sí, que salió este año. Que salió este año. Y con los más grandes pensábamos hacer pines que los van a personalizar ellos mismos y los van a usar como para llevar ese mensaje de reciclar. Claro, para difundirlo. Para difundirlo. Una forma de mostrar ese mensaje. Claro. Sí. Junto con esto, ahora vamos a pasar a explicarles por qué es tan importante reciclar y todo esto que está pasando. De hecho, esta campaña no salió de la nada. Salió como una tarea que estábamos haciendo en la materia de comunicación y culturas del consumo que teníamos que presentar un proyecto estudiando la publicidad, estudiando la publicidad, cómo transmitir un mensaje con ella, el target, el diseño de carteles y videos, logotipos, y en todo esto dijimos, bueno, ¿por qué no la hacemos realidad? La llevamos a cabo y ahí es como empezó todo. Sí, bueno, como dijo Margo al principio, esto al principio iba a ser solo primaria, primaria y secundaria todo junto, pero después lo separamos en primaria y secundaria. Claro, pensamos que iba a ser más fácil para los chicos entender el mensaje si enfocamos las dos propuestas de distintas formas, más que nada. Claro. Ya llegando el final, esperamos que les haya gustado, nosotras nos gustó. Sí, totalmente. Sí, la verdad siento que estamos mucho más sueltas de la primera vez. Pero realizamos mucho. Sí, porque esperamos cada vez un poquito más y bueno, esperamos seguir mejorando. Claro. Y también que les haya gustado. Totalmente. No nos queda más que decir que les deseamos un lindo lunes, una linda semana. También le mandamos un saludo a nuestros compañeros que nos estén mirando, espero. Vale, vale. Espero que nos estén mirando. Bueno, y nos vemos en el próximo programa de aire fresco. Los dejamos escuchando Adventure of a Lifetime de Coldplay. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!